¡Uepa! ¡Cumbia! ¡Uepa! ¡Cumbia! 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 ¡Colombiana! Los caminos de la economía ¡Qué dolor! Fue al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¡Ay, qué dolor! Fue al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Los candelosos de la cumbia ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó 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 Y si con otro se marchó ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Se marchó de la noche a la mañana ¡Ay, qué dolor! Fue al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó